Hola chicos, soy Robin de Turismo en Japón Muchas gracias por haberle dado play a este video Sé que los tenía abandonados y antes de empezar el video les pido una disculpa Pero realmente yo aquí en Japón por cuestiones de mi trabajo Lo que viene siendo diciembre, enero lo tuve así muy cerrado, muy complicada O trabajaba bien al 100% o trataba de subir videos Entonces, si aún así ya me estaban desvelando como que me quise dar un break Aparte, pues nada, me fui a distraer, a disfrutar a mi familia, a disfrutar mi bello México lindo y querido Todo estuvo chidísimo, comí mucho, fue algo chido Me fui a ver a Franco Escamilla, los tres tigres y a Don Mickey al Auditorio Nacional Fue algo impresionante, Don Franco me echó la mano, me regaló un boleto Hasta adelante, estaba en medio, digo no es presunción, se lo estoy comentando como anécdota Atrás de mí había 9000 personas Fue algo muy lindo, muy hermoso Después, en México también disfruté, pues ya saben, la gastronomía Yo soy de Puebla y comí semitas, comí mole poblano, tomé tequila No les quiero alargar mucho, pero me pasaron entre comillas tres cosas así muy raras y rápido Que les quiero comentar en mi viaje Primero fue que llegando yo al aeropuerto de México Yo llevaba dos paquetes de cigarros donde vienen 10 cajetillas A México puedes introducir nada más un paquete de estos Si yo lo sabía, yo sabía esto Hace que les gusta dos años igual yo llevé de regalo esas cosas Y por un paquete de cigarros la aduana me cobró que les gusta como 600, 400 pesos Entonces dije, ah, no pasa nada, se los pago, pum, pum Pero en esta ocasión no sé si fue por cambio de presidente o algo así Ya eran reglas o artículos nuevos Y resulta que por un paquete de cigarros extra me quitaron el 560% del precio net Y si es legal eso, entonces lo que pasó es que tuve que pagar cerca de 4 mil pesos Eso fue culpa mía, no culpo a la aduana ni nada Es algo que ya está ahí, ¿cómo les puedo decir? Es una ley y pues hay que respetarla Para eso hicieron las leyes, ¿no? Digo, si no las respetas, pues todos hacemos desorden Entonces pues ya, fue mi culpa, lo acepto En ese momento sí me enojé y me molesté Pero si te pones a analizar, fue mi culpa Bueno, y el tercero resulta que el día viernes antes del evento de Franco Yo me fui a la lucha libre y fui a comprar mis boletos en la taquilla, en preventa No traté de buscar con los revendedores porque según, pues obvio No iba a encontrar el mismo boleto, me lo iban a vender caro Y fui como a las 12 del día y encontré de primera fila Y fui a la arena a México, fui a ver a Don Místico, las luchas libres Donde yo estaba sentado al lado había unas señoritas que eran modelos de Miami Estaba cotorreando con ellas, todos sanos, o sea, nada más estamos platicando Sacamos fotos, no sé, le dije, ¿sabes qué? Te voy a grabar, vámonos que eres mi novia Lo grabé, pero pues nada, es México, disfruto ir a México, soy mexicano El vivir aquí en Japón a veces me estresa Tengo mi familia, soy feliz, pero resulta que pues también como que pues uno extraña sus raíces Entonces de vez en cuando es cuando me escapo a México Y lo adoro, eh, lo adoro Era ahí porque a veces yo subo mis videos en Japón Y que a veces no van con la música que le pongo la cumbia Que le pongo algo de roja en español o X Pero pues es que así sube, no me va a cambiar Bueno, eso fue de las poquitas cosas que me pasaron Otra extra que hice una fiesta en mi casa Mis amigos les dije, hey, nos vemos a las 2 de la tarde Y yo bien contento Mi papá me ayudó en la casa, bueno, a pesar de mis papás Yo no me considero que es mi casa, pero supongo que es mi casa, ¿verdad? Bueno, hicimos una fiesta Y nadie llegó a las 2 de la tarde Ok, yo soy un mamón Yo sabía que no iban a llegar, pero en fin A las 2 de la tarde van a traer un mariachi Y ahí me tienen solito con los mariachis Escuchando música Pero, ay, me divertí, una anécdota Y después regreso a Japón Y ahorita, ¿qué les gusta? Ya pasó un mes de todo esto Ya me destresé, estoy contento Tengo muchas ganas de volver a hacer videos Pero para esto se me ocurrió una idea medio loquilla Resulta que ahorita saliendo de grabar esto Tengo una cita con un amigo que es de Monterrey Que está viviendo ahorita aquí en Japón Y me había comentado ¿Sabes qué onda, Robin? Quiero conocer un lugar donde haya muchachas No sé cómo decirles Bueno, no, no, no es que Yo no quiero subir estas imágenes Ni hablar de este tema en este canal Porque literalmente Les voy a hacer la verdad Este canal lo ven mis hijos Lo ven mi esposa Y no quiero que de repente Aunque no sepan español O en un futuro no sé si van a saber español Se den cuenta, ay, Robin ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué fuiste ese lugar? Entonces lo que hice Es crear otro canal Y tratar de yo hablar De esos temas menos complicados Digo, de turismo en Japón Lo amo, lo adoro Es como un canal de un bebito para mí Lo aprecio muchísimo Como no tienen ustedes idea Es que editar un video a mí me lleva muchas horas El hacerlo, el hablar con ustedes A veces todavía tengo un poco de pena Pero lo estoy disfrutando Lo estoy gozando Yo sé que no soy un chamaco Está bien, no soy el mejor editando ni nada Pero me gusta Entonces por respeto a ese gusto que yo tengo Que es el canal de turismo en Japón Me he creado otro canalcillo Y me lo he llevado En el tema que yo les quiero decir Si quieren y gustan Pueden irse a este canal Acá les voy a dejar ahorita el link Para que de una vez se vayan ahí A chequen Ahí me voy a tratar de hablar De otros temas un poquito Diferentes de turismo en Japón Y te digo El canal de turismo en Japón No es tan cultural Pero como que sí le tengo respeto Ahí como que sí Más como orbo X No voy a faltar al respeto Es obvio Pero hoy lo vamos a ir a comprobar Mi amigo y yo Ahorita Terminando de aquí Dije me inspiro Nos vamos para allá Grabamos allá A ver cómo se pone la situación Y pues no me queda nada Más que decirle Váyense a ese canal Siento que va a estar chido El material que hoy vamos a ir a grabar Y voy a tratar de subir videos Más seguidos Más chidos Ser un poquito más constante Y pues tratar de tener Un poquito mejor de calidad En los videos Y pues ya Para no hacerlo más largo Pues muchas gracias Si es que llegaron A ver hasta el final Y si es que llegan Al otro canal Por favor Suscríbanse Que va a estar activo Tratar de estar activo En los dos Sé que es muchísimo trabajo Traer uno y traer otro Pero como que siento Que es más fácil Y pues ya no me queda nada Den su like Sus comentarios Y otra vez Sorry Massen Por haber dejado Esto abandonado Cuídense Chao chao Nos vemos en el próximo video Me despido de ustedes Y hasta luego Adiós Chau Chau